como están espero que sean bastante bien que todos les pongo trayendo pues un vídeo básicamente para comentarles de que están saliendo apk falsas ya les había comentado en el anterior vídeo chicos y en esta ocasión pues he analizado una pk y pues básicamente no está se puede decir que solamente lo que le cambiaron en sí la analice bastante en sí lo que le cambiaron solamente son las texturas y como pueden ver traigo este vídeo para enseñarles y básicamente también para recomendarles de que no instalen estos apk porque pueden tener riesgo así que para chicos vamos a lo que diciendo enseñarle más que todo lo que tiene esta pega que en sí o sea solamente es cambio de textura como podemos ver por acá tenemos el bloque de comandos tenemos el bloque de comandos que en sí o sea no funciona o sea no funciona como pueden ver es solamente como pueden ver dice bloque de comandos pero en sí solamente es cambio de textura como podemos ver por acá tenemos el ojo del ender que en sí o sea no funciona solamente creo que lo cambiaron por por el huevo o algo así y como pueden ver o sea no funciona esto solamente en sí debería de volar y como pueden ver por acá no tenemos pues más cosas de lo común como podemos ver o por acá aquí solamente tenemos el enderpeg en sí tampoco funciona como les digo esto lo cambian por los huevos y eso y solamente es cambio de textura pero en sí o sea como pueden ver para un concepto o sea esto está bastante genial pero pues como pueden ver o sea solamente es cambio de textura y tal y bueno pues por acá en sí no tenemos nada más nuevo no tenemos nada más nuevo acá en los bloques es donde nos cambiaron como podemos ver hay diferentes bloques chicos de la nueva dimensión del nether y todo eso son bloques que regularmente aparecen allá y como podemos ver por acá no tenemos nada nuevo por acá solamente tenemos tenemos este disco quebrado tenemos este el end crystal a ver vamos a ponerlo aquí no en sí no se puede poner como pueden ver y pues nada vamos a ver por acá estamos aquí y como les digo chicos o sea no no en sí no es un gran cambio solamente lo que hacen es modificar la textura pero son solamente las texturas de los bloques pero en sí no funcionan como pueden ver son todos estos bloques nuevos y lo más o sea no no es la gran cosa en sí nada funciona solamente es como si fuera un concepto en sí no sé que ni siquiera sirven y como les digo chicos o sea la verdad estaría bastante genial de que pues esto lo trajera a la próxima versión pero en sí esperamos que próximamente traigan lo que dicen las nuevas cosas van a decir muchos oye si trae el ojo de lente es que ya ahí tienen esta versión no tiene nada o sea solamente es cambio de textura en sí no modifica nada el juego no tienen diferentes cosas solamente es la 0.15.3 pero con modificaciones en textura y pues nada chicos espero que les haya gustado este video más que todo se los quería traer para que viera lo que tiene esta versión fake y pues antes de todo mucho ojo chicos porque hay mucha gente que pues lo hace por trolear y hay mucha gente que lo hace para joder y meterte virus a tu dispositivo así que bueno chicos espero que les haya gustado este video yo me despido cuídense mucho y este caso o sea estoy en la 0.17.0 o sea o sea ni siquiera sale la 0.16 ya esta versión es la 0.17 fail o sea es un poco de what the fuck así que bueno chicos yo me despido cuídense mucho adiós y bueno si estas en busca de juegos baratos ya sabes que G12A estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que esta en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código FAS y ahorra muchísimo dinero